A propósito de la temporada vacacional de verano, la Fototeca de Zacatecas invita a toda la población local y visitantes para que disfruten de una de las exposiciones más importantes que en este espacio se han albergado, referente a rescatar la memoria histórica de la sociedad zacatecana, haciendo hincapié en los cambios y transformaciones que la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata ha vivido con el paso del tiempo. Esto es una exposición muy rica en términos históricos, que vamos a ver fotografías desde la más antigua, desde 1860, hasta la más contemporánea, 1950. Entonces, un recorrido por las categorías que convocó el concurso, de lo que es el retrato, de la vida cotidiana, de la arquitectura, del paisaje urbano, el paisaje rural, las festividades y lo que es en general la vida cotidiana. Entonces, son 33 fotografías escogidas para el efecto, donde el visitante podrá viajar precisamente como una cápsula del tiempo por Zacatecas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, va a haber no nada más la ciudad de Zacatecas, algunas de sus edificaciones, muchas de ellas que ya no existen, que desaparecieron, y va a haber muchos personajes, muchos personajes que son familiares de personas muy distintas actualmente de Zacatecas y que nos dan a conocer cómo fueron sus antepasados. Es una exposición con mucha historia, apta para todo público, y es una exposición que ya habíamos tenido en la Fototeca en el 2009 y también en el 2010, pero ha sido de tanto gusto que decidimos volverla a exhibir. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.